Hola, soy Handerien para el reto Slender X. Estamos a 11 de enero del 2013, antes de ir a tocar con Red and Blue. Vamos a ver cuánto peso y cuántos kilos voy a bajar de aquí al 14 de febrero con el reto Slender X, para que se une a todo mi equipo y se vayan motivando todos. Entonces estamos a 11, voy a subir el video apenas y lo grabe, y me voy a estar pensando en la misma báscula de la misma farmacia. Vamos a ver. Aquí está. Y con todo y la cámara. Vamos a ver cuánto peso con todo y la cámara, porque lo voy a estar haciendo yo. Ahí vemos horas 100 ceros. De hecho el pesito nos aparece 96, 97 kilos y medio. Ok, varía, ya se acabó. Entonces pues solamente hay que restar lo que pesa un iPad 2. Y pues ya, si es un kilo, si son gramos, menos gramos más, pero para que vean más o menos cuál es mi meta, mi peso ideal, son 80 kilos. Entonces estamos hablando que con todo el iPad son 17 kilos. Ok, bueno, nos vemos pronto. Bye.